Las candidatas de este grupo, cabe mencionar, lo han visto señores, la aparatosa caída que sufrió Miss Francia durante su pasarela en lo que fue el traje de baño en la preliminar de este concurso. Lucho, tú estabas precisamente ahí, cuéntanos qué se vio de lo que no vimos en pantalla. Bueno, indudablemente fue una candidata que salió con mucha fuerza a desfilar en traje de baño, salió con todo el ímpetu, pero cuando se cayó, todo el mundo se levantó a aplaudirla y a darle un poquito de fuerza, de ánimo. Es decir, yo pienso que la posicionó mucho más alto a lo que ya estaba. Ahora bien, lo que me explican es que ella se había puesto aceite en todo el cuerpo para brillar, digamos, para que su cuerpo luciera bien en traje de baño. Pero ese aceite que se aplicó en el cuerpo quedó precisamente en la parte de la pasarela donde más adelante otras candidatas, de ahí en adelante todas se resbalaban y algunas se cayeron. ¿Quién se pone aceite en la pasarela? No, no, en los entendidos era así. Según los entendidos, muchas mujeres se ponen ese aceite para que le guste bien. Yo te voy a decir una cosa. En mi época, ¿sabes qué nos poníamos? Este, laca. Ah, claro. Para que no se te mueva nada. Esta no era la ocasión. Este era un aceite ahí que ella se puso que por eso se resbaló. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Yo sí creo en las envidias y yo sí creo en lo que pasa por ahí porque resulta que me cuentan que, bueno, Miss Francia es una de las grandes favoritas de esta noche. Miren, cabello corto, peli roja. O sea, que ella iba con su estrategia directa de cabello corto diferente a todas las que llevan melenaza, melenaza, melenaza. Y además, actitud, mucha actitud. ¿Y qué ha provocado esto? Uy, que las demás digan, ay, esta vieja está bien, viene fuerte para la corona. Entonces, ¿qué creen? Yo sí creo en el mal de ojo porque va y que me toca hasta que revienta a la pobre. Pero, pero, te quiero comentar el cabello corto. ¿Sabes por qué tiene el cabello corto? ¿Por qué? Ella compitió en Francia el año pasado, en Miss Francia. Y lo traía largo, ¿no? Lo traía largo. Ella tiene incluso una hermana melliza y ella ensayaba los looks en la hermana. ¡Ay! ¡Qué buena idea! Oye, pero qué buena idea. Buenísimo. Ella fue a Miss Mundo, fue a Miss Mundo, compitió y no pasó nada. Ajá. Pero la Miss Francia de este año decidió renunciar y no era ningún concurso. Meba ya se había cortado el cabello porque no quería ningún otro concurso de belleza y le proponen venir a Miss Universo y que dice que sí. ¡Qué bien! Y se había teñido el cabello. Ella es rubia natural. Bueno, ella, su característica es justamente ese cabello corto que la diferencia de las demás. Justamente igual que Uruguay, la chica de Donel. Yo creo que se pone... Sí, también es Brasil también. Me encanta Miss Brasil. Es una de mis favoritas. Ha sido una casualidad. Además, ella es modelo. Ajá. O sea, esos trajes que lleva de alta costura los lleva a la perfección. Bueno, francesa, imagínate. No es fácil llevar ese vestido. Incluso cuando se cayó. No. Fíjate, la gracia con quien se levantó. Es verdad. Aplaudió. Y súper humilde. Se levantó como avergonzada, pero como pidiendo disculpas. Pero ahora... Déjame decir una última cosita. Existe un antecedente. ¿Cuál? En el año 99, en el desfile de trajes de noche, la representante de Filipinas, Miriam Kimbao, se cayó horizontal. ¡Ay! Y llegó a primera finalista. Yo te quería preguntar, Alicia, ¿es posible que de repente una chica, no quiero decir que se cayó a Derede, pero una caída que pueda ayudarla a levantarla en posicionar más alta entre las favoritas? Mira, en ese tipo de... ¿Por la tensión? Mira, en la guerra y en el amor todo se vale. ¿Vale? Entonces, al final del camino, yo creo que ellas están compitiendo. Sí, se hacen amigas y todo, pero al final, los últimos tres días, ahí la cosa se pone tensa porque todo el mundo, pues, claro. La estrategia de guerra. No creo que se haya caído a propósito porque se notó que es una caída natural, pero de que ayudan esas cosas. Claro, impactó. Porque aquí nos tiene 15 segundos hablando de su caída. Estaba bella, pero la caída le ayudó a posicionarse mejor. Posiblemente lo que sucedió es que Miss Francia tropezó con su tela y de repente la grasa o el aceite de su cuerpo se quedó en la tarifa después de la caída. Y se cayó después las otras chicas. Miss Universo. Domingo 8 de diciembre. A partir de las 6.05 Centro. Por Telemundo. Domingo 9.05 Centro. Gracias.